Hola amigos los canarios, hola amigos los timbrados, hola amigos youtube, hoy quiero enseñaros uno de los mejores vídeos que creo que voy a grabar para todos nosotros, para el grupo de la canaricultura, ya veréis por qué. En este vídeo hacemos... ¡Calla hombre! ¡Calla! Hacemos la diferencia entre un canario que es bueno a un pájaro que es para concurso excelente. Es decir, este es el punto de inflexión de este pájaro va a concurso. ¿Por qué? Porque... lo diré, primero me apaga la radio, porque con esto hacemos los puntos, el punto y final a lo que es el trabajo, ya para empezar la muda de los pájaros y cómo debe de hacerse. Y algunas recomendaciones. Estos productos de aquí son los que utilizan los mejores criadores del mundo. Por ejemplo, mi amigo Campano lo utiliza, ya mismo Ricardo Dodd y varios campeones del mundo. Y ahora os voy a decir algunos truquillos, como digo yo, que poca gente habla de los pigmentos, de los pájaros, de los pigmentantes. Yo como siempre tengo una cantidad de pájaros muy grande. Utilizo Carofis, Cachacantina y Betacaroteno. Las proporciones, por si queréis saber las proporciones. Aquí lo de pasta. 4 gramos de Carofis, 4 gramos de Cachacantina y 2 gramos de Betacaroteno. Os veis que yo lo tengo aquí y os voy a decir algunos conservantes. Miradlo. Que yo lo tengo aquí pero os voy a decir unas muy buenas recomendaciones aparte. Este, he cambiado el pigmentante porque un juez juzgándome me dijo que el año pasado que digo que le falta un poquito de tinte. Y he estado hablando con los mejores criadores y me han dicho que esto es lo mejor que hay. Por eso yo en mi página web comercializo lo que es lo mejor para nuestros pájaros. Hay muchas pastas rojas que se venden que en teoría, la teoría es que dan rojo, pero eso va, os lo digo de verdad, a Carofis al 1% y se pone anaranjado como estas pajaritas se quedan de rojo. ¿Lo veis? Como estas pajaritas se quedan de rojo. Y aquí está la diferencia que de aquí a este campeón del mundo, mira el rojo que tiene y ya se la cae y un poquito rojo. Esta es la diferencia. Así se queda. Poniéndole pastas malas y así pastas buenas. Y después eso se nota los puntos de... Oye, para esto hay para todo. Hay tropecientos mil trucos incluso. Si queréis lo puedo hacer con los rizados del norte que también hay cositas para los rizados del norte que ya lo explicaré, como están aquí. Míralo, ¿ves? Esto es para los rizados. Es que ya, si vamos a ir a concursar y a pájaros buenos a irnos, tenemos que darle todo lo mejor para tener. Una cosa es tener buenos pájaros, pero también le tenemos que dar los mejores productos. O vamos a ser hipócritas, le vamos a decir, no, con... Claro, con productos naturales dará un poquito de rojo, pero nunca va a llegar este rojo. Nunca, nunca va a llegar este rojo. ¿Y cómo hacemos los pigmentos? Pues mirad, el primer consejo, hacer muy poca cantidad. Esto es 250 gramos. Vamos a enchufarlo. ¿Lo veis? Estos son, perdón, 200 gramos de pasta. 200 gramos. Que vamos a echarle hasta el cuarto de kilo de pasta. Cogemos que la cucharita, que está... Aquí está la cucharita. Y lo llenamos aquí. Un peso, esto es fundamental, un peso de esto, ¿eh? Fundamental. Un cuarto de kilo de pasta. Ahora explicaré por qué. 230 gramos. 238. 245. Y nos tenemos que pasar un poquito por el envase. 253. El envase un poquito menos. Ahí. Lo veis, 257. Vamos a poner un cuarto de kilo de pasta de cría de la TH, que esta es la que le estoy ahora mismo suministrando y me va muy bien. Las cosas como son. Karofi. Mirad, esto lleva un gramo de karofi. Un gramo de karofi. ¿Se lo vemos? Que este es el karofi, por si... Lo veis, karofi. Casa cantina, otro gramo. Que ya está pesado, pues no va a servir de muy largo. Betacaroteno, medio gramo. Y así lo movemos todo. Con una cucharita. Es difícil de moverlo así. Lo movemos todo. Pero lo más importante, protector hepático. Mirad, estas cuatro marcas son muy buenas. ¿Lo veis? Que son lo que yo tengo. Esto es fundamental, porque como le metamos a un pichón, le hacemos lo que es. El hígado se lo hacemos polvo y le tenemos que proteger. ¿Por qué? Porque... Porque para meterle los pimentos se pone un rojo increíble. Pero hay que meterle. Yo me utilizo, por ejemplo, este. Cualquiera de los cuatro. Vale. Además, que te lo viene aquí. Leemos las instrucciones. Y este que utiliza cinco gramos por kilo de pasta. De continuo, ejerciendo una protección hepática continuada. La abrimos. Esperad, te creo que está un poquito duro. Ahí está. Y como digo, cinco gramos es uno veinticinco por kilo. Enchufamos, ponemos una hojita, un folio. Peso medio gramo. Lo podamos a cero. Ahí. Usamos un gramo veinticinco. Me colo a tres gramos. Un gramo y medio. A mí me gustó un poquito más. Un gramo y medio. Yo sé que... Ahí. Lo echamos. Para la protección hepática del pajarito. ¿Lo ves? Esto es muy importante. Ya lo digo de verdad. Que no es. Esto es fundamental para concursos. Clique. Y para que el pájaro tenga un rojo excelente. Súper bonito. Hacerlo, por favor. No por nada, ¿eh? Que yo quiero ver vuestros pájaros bonitos. Que nadie os dice nada de pigmentos. Que mirad. ¿Qué pasta? ¿Lo ves? Mirad. Y aquí se ve perfectamente. Su protección hepática. Los pigmentos están por ahí. Y se le añade. Se le añadimos. Y ahora. Muy importante. Muy importante. Al empezar los productos. Cerramos los productos. Es decir. Los cerramos. Y el conservante de los pigmentos. Conservante. Mirad. Aquí tenemos el amarillo. Por si no queréis comprar los tres productos de un tirón. Aquí ya te viene hecho. Por ejemplo. Este es para lipocromo. Este vendió yo más de 50 botes. Este año. Este es para melánicos. Todo vendió unos 20 ya, ¿eh? Para melánicos. Es decir. Para las líneas. Para melánicos. El amarillo. Y todo eso. Aparte. Esto tiene un... Esto es lo fundamental. Esto necesita oscuridad. ¿Por qué hacemos tan poco producto? Porque no queremos que esto sirve ni se ponga. Cuando se lo coma. Volveremos a hacer. Y el peso es fundamental. ¿Dónde guardamos los pigmentos? Los tres pigmentos. Cogemos los tres pigmentos. En el fondo de la neverita. ¿Lo ven? Y lo ponemos por aquí. Uno. Esto está hasta que ha abierto. Ahí está. Cerrado. Dos. Y tres. En oscuridad. Y en fresco. Que no le dé el viento. Que no se oxide. Y sobre todo el sol. Este bizcocho. ¿Por qué hago tan poco? Si lo conservamos. ¿Qué hacemos con el bizcocho? En oscuridad. Absoluta. Y en frío. O lo podemos guardar en la nevera. O en un fondo que no haga ahí. Y que no... Ahí. Pero tapadito. Lo dejamos sin tapadito. Y lo cerramos. Ahora se lo voy a añadir. Y así. Y este es el toque del concurso. Que poca gente os dice. Os lo digo de verdad. Si no le echáis esto. Si no le echáis este pigmento. Es el de otro. Este es el que utilizan los grandes criadores de España. Os lo digo de verdad. Ya hace lo que queráis. Y yo como siempre os muestro. Para que tengáis los mejores pájaros del mundo. Para subir a España. Como... Subir a España. Como... Potencia digo yo. Aunque en agricultura. Que la gente nos mire como los mejores. España y todo. Estados Unidos. Argentina. Todo el mundo. Ojalá pudiera exportar. Pero tengo ahora problemas con aduanas. Y así os lo veo. Y mira los pinchoncillos. ¿Cómo están? Cuatro tiene. Mirad. ¿Cómo están? Más nacidos. Otros poquitos. Me están naciendo. Mirad esa de ahí. A ver si se ve los pinchoncillos por allí. ¿Qué nos quiere tocar? Esta fue la pareja que me lo dejó de morir. Y ahí está. Me están naciendo todo otra vez. Esto de aquí. Segunda puesta. Que os lo digo de verdad. Uno de los mejores años que estoy teniendo yo. Con la cría de canario. Mirad que parito más blanco. Mirad. 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 Mirad que calidad. En fin. Espero que os sirva. Que os ayude. Y ya veréis los paros que robo lo tengo. Así lo hago. Así lo hace. Y si lo queréis. Obviamente os lo dejo en la descripción del vídeo. En fin. Espero que os sirva. Hasta otra amigos los canarios. Hasta otra amigos los timbrados. Hasta otra amigos en YouTube. Adiós los hijos del campeón Cataluña. Ahí está. Adiós los hijos del campeón Cataluña. Cibano Cataluña. Gracias por ver el video.